Muy buenas a todos chavales y bueno gente, hace bastante que no subía vídeo y bueno hoy vengo a explicar un poquito el por qué ya sé que bueno tengo unos pelos que flipáis, todo lo que queráis y bueno la cosa es que con el confinamiento y todo esto pues sí, tendría que haber subido más vídeos o habría sido normal ¿no? al estar tanto tiempo en casa pero no, no sé, sí que es verdad que subí vídeos, empecé a subir bastantes pero dejé de subir por un motivo y el motivo es que me he cansado diréis ¿cómo que has cansado? pues mira, yo sé que no soy aquí nadie, yo no tengo ni un millón de suscriptores, ni dos millones, ni nada el tema es que me he cansado de subir vídeos, subir vídeos y subir vídeos y que no se le dan apoyo ya no digo en los likes, que eso me da igual ¿vale? pero no sé, no me gusta que por ejemplo haya gente que diga sí, sí, yo comparto los vídeos, no sé qué, no sé cuánto y luego no los compartís, no los compartís ¿sabes? luego por ejemplo, no sé tío, vídeos que yo pienso que digo, guau, este vídeo le va a gustar a mi público y luego pues no sé, el vídeo no es lo que yo esperaba pero no es solo eso, es el que me pidáis por ejemplo, sube Fortnite, sube Roleplay que por ejemplo esto en los últimos vídeos que he subido, he subido dos o tres de Roleplay ¿sabes? en los que bueno pues me los pedís de vosotros y los he subido y han tenido nada de apoyo, nada y me los pedís de vosotros ¿sabes? entonces no sé, yo ahora estoy en Twitch chicos, vais a tener el Twitch en la descripción, porque estoy en Twitch, me está yendo bastante bien en Twitch y hago directos absolutamente todos y cada uno de los días, todos los días no quiere decir que voy a dejar de subir vídeos en Youtube ¿vale? voy a resubir todos los vídeos ¿vale? que haga en Twitch, bueno, los directos que haga en Twitch los voy a resubir todos en Youtube, los voy a recortar y voy a subir las mejores partes pero quiero que por favor tengan apoyo porque si no voy a dedicar plenamente a Twitch por cierto tenéis también abajo aparte de la descripción que tenéis en mi Twitch también tenéis el Discord chicos, somos más de ciento y pico personas en Discord y prácticamente todos venís por Twitch chicos, yo digo una cosa, mi Youtube pues mira, yo empecé en Youtube y me ha parecido que es, tío, pues no sé yo de verdad he conocido muchísima gente ahí no digo gente wow, ¿sabes? pero gente que, no sé tío muy humilde, tío, teniendo cifras bastante potentes ¿sabes? y gente con grandes planes para su canal teniendo cifras bastante más bajas que la mía no quiero decir que al tener una cifra más baja que la mía no puedas tener planes pero no sé, he conocido mucha gente en Youtube y me gustaría seguir conociéndola ¿sabes? pero el tema es que necesito el apoyo de la comunidad no solamente que yo suba vídeos, que los haga y todo eso no es solo eso también necesito que vosotros, mi comunidad, me apoyéis ¿cómo puede ser que tenga cinco mil y pico suscriptores? y que el último día tenga en cuenta visitas si tiene trescientas, cuatrocientas oye, pues mira, está bien, es verdad que más o menos mil vídeos pues muchos vídeos tienen doscientas y pico trescientas, tal hay algún vídeo que, como, vídeo más potente del canal que se cuesta dos chales, ya tiene dos mil y pico ¿sabes? es verdad que hay vídeos con bastantes visitas pero, también hay muchos que no entonces, chicos, yo os pido a todos y a todas ¿vale? que me ayudéis que me ayudéis yo no quiero decir que quiero vivir de Youtube no me refiero a eso pero, si es mi hobby y si algún día puedo dedicarme a ello plenamente lo haré lo haré pero necesito vuestra ayuda y la ayuda de toda la comunidad va a poder conseguir eso así que, chicos gracias por haber visto este vídeo espero que de verdad os haya llegado al fondo de vuestro corazón y me gustaría que me dijéis por los comentarios que queréis que haga que siga, que no siga supongo que a estas alturas del vídeo ya me habréis puesto que sí, que siga o que no siga o lo que sea ya sabéis, chicos cualquier cosa es buena me podéis decir oye, Javi, pues mía ¿puedes mejorar esto? pues hacer lo otro pero no me gusta esto pero no me gusta lo otro me lo podéis decir no pasa nada yo acepto las críticas siempre que sean constructivas ¿sabes? si tú hoy me dices mía, pues esto está mal porque tal pero igual yo no me había hecho es una puta mierda ¿sabes? es eso así que, chicos muchas gracias de verdad os lo agradezco y de verdad que no quiero dejar esto porque para mí YouTube ha sido lo ha sido todo durante mucho tiempo y ya son muchos años como para dejarlo todo atrás así que, de verdad muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto por el canal otra vez porque se vienen cosas si este de verdad va bien se vienen cosas impresionantes y os lo digo de corazón que se vienen cosas increíbles adiós gente